La empresa que incluye Facebook, WhatsApp e Instagram cambiará de nombre a Meta. Esto como un esfuerzo, dice, para abarcar su visión de realidad virtual para el futuro, lo que llamó el metaverso. El anuncio se produce en medio de una crisis en la que Facebook enfrenta estrategia legislativa y también regulatorio. Ahora, esto es importante porque el nombre de la red social Facebook seguirá siendo el mismo, así que como mi suegra me dice el Face, va a seguir así como lo conoce. Gracias.